Yo creo que, de cine continuado, estamos acá en vivo en Punto Cero y Martín nos trajo acá la historia de probablemente uno de los míticos estudios del mundo, ¿no? Del mundo, sí, porque este homenaje no va a ser referido a ninguna personalidad del cine, a ninguna película, sino... A un edificio, ¿sí? A un complejo de edificios. Estamos hablando de Chinechitá. Claro que sí. Sí, emplazados en la ciudad de Roma. Sí. Sí, estos estudios que son de los más famosos del mundo, como vos dijiste. Yo creo que sí. Bueno, y con una historia enorme por todo el cine, por todo lo que ha sucedido entre sus muros. Claro que sí. Bueno, sus inicios no son del todo felices. Claro. Porque tienen que ver con el régimen fascista o fachista de Benito Mussolini. Exactamente. Allá por mediados de la década del 30, la industria del cine italiano estaba en plena decadencia. Imagino que tendrá que ver con el surgimiento del cine sonoro, de algún modo no encontraron la manera. Y el Duce entendía que el cine era un gran aparato de propaganda. Sí, la vio, ¿no? La vio, él realmente la vio. Sí, sí, la vio, la vio. Así que, junto a su hijo Vittorio y el director general de desarrollo cinematográfico, Luigi Freddy, inauguran un 28 de abril de 1937 estos estudios bajo el eslogan, el cinema, el arma, Piu Forti. Es decir, el cine es el arma más poderosa. Claro que sí. Pero su interés era sobre todo económico, porque quería convertir a Roma en el Hollywood europeo y sacar un beneficio económico de ello, ya fuese mediante la exportación de películas italianas o el uso de los estudios por parte de productores extranjeros. Sí. Y esto sin duda lo consiguió, porque al día de hoy siguen siendo los estudios de cine más grandes de toda Europa. Sí, Hollywood sigue filmando ahí algunas producciones. Sí, sí, sí. Absolutamente, al día de hoy. Bueno, esta ciudad del cine se emplazó en la vía Tuscolana, una avenida por entonces desolada, en la periferia del sureste de Roma. Sí, está como a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Dentro, sí, porque es hacia donde en ese momento se expandía la ciudad, la capital italiana, que en el mismo barrio, por ejemplo, se proyectaba inaugurar una exposición mundial de Roma, que al final no pudo llevarse a cabo por la guerra, que estalló apenas unos años después. Pero, bueno, había una idea de modernizar mucho Roma en aquellos años. Según el proyecto del arquitecto Gino Peresutti, los estudios comprendían 73 edificios, de los cuales 21 eran estudios cinematográficos, eran esos soundstage, ¿no? Sí. Los otros edificios, por supuesto, eran, no sé, centrales eléctricas, oficinas. Si lo pensás hoy, es como una locura, ¿no? Sí, exactamente. Porque invertir todo eso, o toda esa especie de como... Pensémoslo en términos de parque industrial, ¿viste? Exactamente. El parque industrial, no sé, el de Pilar, o todos esos que cuando vas camino a la costa te cruzas con un montón, es ese nivel de... De amplitud. De amplitud, claro. Sí, para moverte adentro tenés que ir en auto, digamos. Claro, claro, tenés que tener una guía, digo, sí, totalmente. Bueno, algunas de las primeras películas que dan una muestra de lo avanzado en tecnología que estaban estos estudios fueron, por ejemplo, Escipión de África, de 1937. Sí, claro que sí. O la corona de hierro del 41. Para Escipión se emplearon hasta 7.000 personas entre técnicos y extras. Sí, eran las primeras grandes películas con las que Mussolini quería competir con Hollywood. Y una de las tantas implementaciones que hizo fue la de, por ejemplo, si se filmaba una película extranjera en Italia, tenía que tener un codirector italiano. Sí, exactamente, sí, lo metí ahí, como sea, sí. Para esta película hasta se trajeron elefantes para recrear una de las batallas. Sí, sí, otra época, ¿no? Sí. Bueno, esta primera vida de los estudios fue corta porque sufrió varios bombardeos, talla de la guerra del 39, bombardeos por parte de las fuerzas aliadas, como se dominaba. Y, además, fueron ocupados por los nazis que, en los días anteriores a la liberación, por parte de las tropas norteamericanas, se llevaron equipo técnico, cámaras, proyectores, equipo de sonido, lo que encontraran. Sí, Chinechita llegó a ser utilizada como campo de concentración. Exactamente. No, campo de refugiados. Ah, mirá, yo tenía el dato que era que lo llegaron a utilizar como campo de concentración. No, no, fue tras la guerra, entre el 45 y el 47, que, justamente, había muchos refugiados, italianos o extranjeros, y se estima que hasta unas 3.000 personas han vivido allí en ese periodo de dos años. Claro, si hablamos que tenían, no sé cuándo, que eran 73 edificios o una cosa así. Sí, exactamente, sí. Y estaban divididos en oficinas, bueno, así que... Es como una villa olímpica casi, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, una vez reconstruidos, volvieron a utilizarse para la industria del cine. Y, por fortuna, la vida de Chinechita no terminó con la caída del fachismo. Al contrario, porque acá empieza la verdadera historia. Ya que se cimenta una verdadera maquinaria productora de cine, de la que saldrían más de 3.000 películas. Es increíble eso. Por lo menos hasta la fecha, a manos de directores como, fíjate, Scorsese, Wes Anderson, Mel Gibson, Sergio Leone, William Wyler, Joseph Mancuevix, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Víctor Lucica. Obviamente, Fellini, que es quizás el más relacionado, porque tenía uno de los soundstage, que se llamaba Teatro Cinco, era su preferido. De estas 3.000 películas, 90 recibieron una nominación al premio Oscar y 47 han ganado el prestigioso premio. Perdón, yo escuché una vez, Fellini era dibujante, creo que llegó a dibujar Flash Gordon en Italia, porque también se les dio como este proteccionismo a los dibujantes. No, pero ellos tomaban personajes y inventaban sus propias historias. Superman, hay una versión italiana absolutamente pirata, pero la sacaban ellos. Así que imagino que con Flash Gordon habrán hecho algo percido. Bueno, desde 1950 y por más de una década, más o menos 15, 20 años, albergó directores de todas las nacionalidades, pero especialmente norteamericanos. Y a este periodo se lo conoce como Hollywood en el Tiber. Sí. Tiber es el río al que atraviesa Roma. Bueno, algunas de las grandes producciones, vamos a repasar algunas, seguro viste la mayoría, si no todas. Vamos. La espectacular Cuobadis, 1951. Sí, claro, un clásico del peplum, vamos a decir, ¿no? Peplum. Otras estrellas italianas como Sofía Loren. Claro. Y Carlo Pedersoli, más conocido luego como Bud Spencer. Exactamente. El maestro. También aparece Christopher Lee, ¿no? Sí, sí. Tiene un bolo, bueno. ¿Dónde no estuvo Christopher Lee? Creo que acá no filmó nada más, porque podría haber filmado acá. La guerra y la paz del año 56, con Andrew Hepburn y Henry Fonda. Sí. Elena de Troya, del 56, dirigida por Robert Wise, que lo mencionamos la semana pasada. Un saludo a Mary, si está escuchando. Exactamente. Seguro nos está escuchando. Seguro que sí. La espectacular Ben Hur, del 59, ¿no? Con Charlton Heston. La segunda Ben Hur. La segunda Ben Hur. No sé si es tercera, si es hasta tercera. ¿Tercera? Porque hay una muda. Está la del 24, creo que es. Esa es la muda. Esa es la muda. Y esta es la gran producción. Después hicieron una hace poco que ni me acerqué. Que también se hizo en Chinecita. Y obvio, me imagino que sí. Bueno, uno piensa a veces que en Chinecita solo se recreaban los interiores, por ejemplo, que era lo más normal. No, no, no. Bueno, también se recreaban los exteriores. Y, por ejemplo, en una pileta gigantesca que había, se hizo la batalla, esa naval que hay en Ben Hur. Claro. Esa batalla, en embargo, no se hace en el mar abierto. No, 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 no. Y es una escena impresionante. Bueno, Cleopatra de 1963, con Elizabeth Taylor, la hemos recordado hace poco. Mirá cómo contrasta. Pasamos de Cleopatra a Hazón y los Argonautas, de Reihard House. Sí, obra maestra total. Del mismo año. Pero fíjate la diferencia, ¿no? Sí, claro. De producción. Bueno, era un lugar, es todavía un lugar muy propicio para filmar, vos decías, batallas navales. También se filmó la batalla naval de U-571. Es verdad, sí, sí. Una película un poco menor, podemos decir. Pero también, digo, tiene ese nivel de producción que te puede dar Chinechita. Después, bueno, por supuesto, podés hacer la Ben Hur de 2000, no sé cuánto, de 2015, 2006. Pero tanto a las condiciones para que puedas hacer algo verdaderamente increíble y épico. Sí, sí, a gran escala. Sí. A ver, tenemos otra obra maestra, seguro la viste, obra maestra, La Pantera Rosa, de Blake Edwards, con Peter Seller, David Neiman. No sabía que la habían hecho en Chinechita. Los interiores, sí. ¿Por qué? Más barato, probablemente. Bueno, Claudia Cardinale también actúa en el año 63, que es la primer película en estrenarse de la saga, aunque es la segunda en hacerse, ¿no? Exacto, porque se invirtieron. Sí. Monísima Claudia Cardinale, por supuesto. Impresionante. Gran, gran película. No sé si la saga es tan buena. Esta es espectacular. Sí, esa es muy buena, por supuesto. Bueno, La caída del Imperio Romano, el 64, con Sofía Loren. La agonía y el éxtasis, con Charlton Heston como Miguel Ángel cuando pintaba la Capilla Sixtina. Sí. Se anotaba en todas, Charlton Heston. Charlton Heston estaba en todas, ¿no? Si había que hacer Soled Green y Miguel Ángel el mismo año no había problema. O Touch of Evil. Claro, claro. Bueno, también los mejores realizadores italianos hicieron un uso extensivo de Cinecità. Sí. Bueno, ocho y medio, ¿no? Varias de Fellini. Porque, bueno, creo yo una de las mejores películas del cine de todos los tiempos es La Dolce Vita. Sí, claro que sí. Es del año 1960. Férico Fellini prácticamente vivía ahí. También se hizo otra gran película de Franco Zeffirelli, Romeo y Julieta. Sí. No soy fan, pero sí. Bueno, es del año 68 con una Julieta argentina, ¿no? Claro, exacto. Olivia Hussey es la actriz. Exacto, Olivia Hussey. También tenía recitados de Lorenz Oliver. No se llama Plaza Hussey por Olivia Hussey. No, no, no. Hay que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, Casanova nuevamente de Fellini. Sí, claro. Bueno, mirá, de Fellini tenemos a Marcord. Claro. Las Noches de Caviria, ocho y medio que mencionaste, o Satiricón. Sí, hasta Ginger y Fred, que no sé si es la última o por ahí andaba, también la hizo ahí. El comienzo de La Dolce Vita, los primeros cinco minutos, no se puede creer. Si lo ves en la calidad que se puede acceder hoy, que es 4K, creo que debe estar en 4K esa película. Pero ya verla en 1080 te cambia un montón. Sí, imagino que la sacó Criterion, pero bueno, eso sí se hizo propiamente en Roma. Claro, sí, no hay manera de hacer eso, digamos. De recrearlo, pero por lo que significa, por cómo está contado, no, es impresionante. Es increíble, es increíble. Pocos comienzos tienen ese poder. Sí, y además, ahora me quiero quedar a verla. Claro, exacto. En dos minutos te querés quedar. No sé si te pasa, pero yo estoy viendo muchas películas últimamente nuevas, que comienzan y decís, si empezaste así, ¿qué queda para después? ¿Por qué tengo que seguir mirando? Está bien que ahora vivimos con una era de mayor ansiedad, pero quiero decir, hay veces que empiezan con un plano que da lo mismo si era ese plano, si era más corto, más amplio. O copiado. Sí, o copiado, claro, como un homenaje. Ya empezás haciendo homenajes como, bueno, no sé. Sí, perdón. No, no, bueno, más cerca en el tiempo. Tengo algunas otras pelis que se hicieron ahí. Por ejemplo, producciones americanas, ¿eh? A ver. El corcel negro, de Carol Ballard. Ah, claro, claro. 1977, gran peli también, ¿eh? Sí, muy buena película, muy buena película. El padrino 3, de Francisco Orcópola, ¿eh? 1990. Yo creo que por una cuestión de cercanía, ¿no? De que estamos acá. Y estaban en Sicilia. Sí. Porque las escenas de Palermo sí se hicieron ahí. Sí, claro, eso sí. Pero me imagino toda la parte de los interiores, digo, de la ópera. Y es probable que eso sea... Tiene mucho desplazamiento de cámaras, de personajes. Bueno, otra película que me encanta, fíjate también el contraste. Creo que a vos sí te gusta, la hemos mencionado. Daylight, Pánico en el túnel. Sí, me gusta. Me gusta mucho, con Stallone. Stallone, estaba Vigo Mortensen. Vigo Mortensen, que hace como una especie de influencer de la época. Sí, es verdad, es verdad. Que dice, yo me mando igual, yo lo voy a liberar y es el primero en caer, ¿no? Sí, es del año 96 ya, ¿eh? Sí, de Bob Cohen creo que es. O sea, casi 30 años. Sí, para mí, bueno, ahí lo que hablamos es el nivel de producción, ¿no? Esto de poder un lugar donde se puede trabajar con el agua, como inundar todo un lugar enorme. O prender los fuegos, sí. O prender los fuegos, claro. Y la verdad, a mí la película me gusta bastante. Hace mucho que no la veo, pero me parece una linda película de cine catástrofe. Está muy bien. Bueno, El Paciente Inglés. Bueno. No, también del año 96. Pandillas de Nueva York, de Martin Scorsese. Bueno, esa fue como una película que yo me acuerdo que, si bien se hablaba mucho en el momento, cuando estaba por salir, se decía, la película se está hablando de Chine Chitá hace seis meses, no sé qué, era como, fue como una especie de vuelta a que Chine Chitá se empezara a nombrar mucho, ¿no? Porque además se trataba del set más grande con el que Scorsese hubiese trabajado y realmente habían recreado cinco o seis manzanas de una Nueva York antigua. Sí, fue una locura. Después no sé si la peli salió tanto. No, para mí no, para mí es medio fallida la película. Hace mucho no la veo, pero la vi dos veces y las dos veces me pareció lo mismo. Es una película, es la película más grande que hizo Scorsese, creo yo. Sí, en despliegue, sí. Y bueno, nada, me pasa que no le encuentro la fibra que me haga emocionar, no me conmueve la película ni la historia. Es la primera que hace con DiCaprio, ¿no? Estaba también con ese prejuicio, una película con DiCaprio, el pibe de Titanic. Sí, todavía no había probado ser tan buen actor DiCaprio, entonces había dudas. Pero bueno, eso se hizo en estos estudios. Al nivel de producción es impecable. Sí, es impecable y es tremenda. Y una película carísima, no me acuerdo cuánto costó, pero aparte salió como, no sé cuántas nominaciones al Oscar. No, no ninguna, como es habitual con Scorsese. Había un tema de Yuchú también que no tenía nada que ver, digamos, con la época, pero no sé por qué estaba. Estas cosas medio de las producciones grandes de otra época te ponían un tema de una banda que tiene que ver con la película. Y a veces hacen eso. A veces pasa. Pero sí, es una de las grandes últimas megaproducciones que se hicieron ahí. Lo que pasa es que después empezaron a salir a otros lugares para hacer grandes sets. Por ejemplo, en Australia creo que Fox construyó uno, donde se filmó Matrix. Sí, en realidad, por la extensión total, Chinechita es lo más grande de Europa. Pero el soundstage más grande siempre estuvo en las afueras de Londres, que eran los estudios Pinewood. Lo hicieron la mayoría de las películas de Jane Bond, se hizo Star Wars, Superman. La última Batman. Claro, exactamente. Creo que Nolan las hizo ahí, creo. Sí, sí. La última última también se hizo ahí. La última última no me acuerdo, pero era el soundstage. Claro. Todo esto por ahí fueron datos, como decía, que se fueron actualizando y actualmente en Australia hay algo más grande. Pero por mucho tiempo teníamos esto. Sí, sí, sí. El de Pinewood es, bueno, ahí se hizo Misión Imposible también. Es un estudio enorme. Bueno, La Vida Acuática de Steve Sisu, de Wes Anderson. Sí, hace mucho no la veo, pero me había gustado en su momento. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Bueno. ¿No? Siguen en la tónica. No tenían problema ellos, ¿no? Si había plata, te abrían las puertas, ¿no? Bueno, la serie de televisión Roma, que tuvo aire del 2005 al 2007. No la vi, no la vi. No, no la vi, no la vi. Zulander 2. Bueno. O, bueno, la remake de Ben-Hur, que yo dije 2006, 2016. Ah, mirá, viste. Sí, era más cercana. Sí, como, sí. Y también, por ejemplo, Spectre, la de James Bond, del 2015, se hizo ahí. Bueno, luego de un periodo en que estuvo cercano a la bancarrota, el Estado italiano privatizó la mayor parte de las acciones del estudio, un 80%. Sí, porque tengo que cuenta, era estatal. Sí, 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 era todo estatal. Eso fue en el año 97. Pero esta situación se revirtió en el 2017, cuando vuelve a caer en manos públicas estatales. Claro. Bueno, desde el 2011, los estudios Chinechitá han inaugurado el proyecto Chinechitá se muestra, ¿no? Chinechitá se muestra. Chinechitá, que es ciudad del cine. Sí, exactamente. Bueno, para mostrar al público el inmenso patrimonio histórico y arquitectónico de esta famosa fábrica de sueños. Esto lo saqué de la página oficial. Claro. Permitiendo visitar por primera vez, antes no se podía, a través de distintos recorridos, los escenarios al aire libre y algunos adentro de edificios históricos. Bueno, esa parte no la vieron durante mucho tiempo, ¿no? Porque, digo... Era algo interesante. No sé si se pueden visitar, pero sí hay como Warner. Yo creo que hoy sí. Yo creo que hoy sí, ¿no? Sí. Porque Warner tiene una parte que se podría ver. Sí, pero es de televisión. Ah, mirá. No sé si le han incorporado a otra cosa, pero... Yo pensé que algo de Harry Potter se podía ver. Quizás ahora agregaron eso, pero antes tenía mucho los que eran fanáticos de Friends y eso podían... O Big Bang Theory. Pero en Londres, ¿eso no es en Los Ángeles? No, no, yo decía en Los Ángeles. No, no, yo decía en Londres. En Londres creo que hay una cosa más dedicada a Harry Potter por una cuestión de... Sí, que se hizo ahí. Claro, como una especie de patrimonio nacional, ¿no? Sí, puede ser. O cultural, digo. Bueno, además en diciembre del 2019 se ha abierto también un estudio, perdón, en los estudios un museo, un museo italiano de lo audiovisual y del cine. Sí, además de la visita guiada, tenés... Creo que tienen como una cinemateca, no sé si está la cinemateca ahí italiana. Sí, lugar tiene. Creo que algo guardan, pero no estoy tan seguro si ahí está como parte del patrimonio italiano cinematográfico. Probable, sí, sería lógico que esté ahí. Sí. Bueno, hoy por hoy tienen una superficie de 400.000 metros cuadrados, que no sé si es mucho o poco, pero suena mucho. Es un montón. Sí, es un montón. No sé, yo si entro a Zona Prop, si veo algo con 400.000 metros cuadrados... No, bajá la... Sí, sí, sí. Claro, bueno. Le pongo un filtrito, ¿no? Bueno, cuenta con 19 soundstage, entre los cuales está el mítico Teatro 5, que es el que utilizaba Fellini, pero que hoy lleva el nombre del maestro Federico Fellini. Bien, muy merecido. Exactamente. Bueno, y 400 edificios más o casitas, lo que sea, entre camerinos, oficinas, sala de maquillaje, almacenes, lo que se les ocurra. Tremendo. La verdad es que si algún día nos podemos dar una vuelta por allá, es una cita obligada, creo yo, ¿no? Yo voy corriendo. Bueno, también numerosas producciones de TV se han servido de estas instalaciones. Por ejemplo, desde el año 2000, desde su primera edición, alberga la casa donde están los competidores de Gran Hermano Italia. Bueno, como te decía, si hay plata, se le abre la puerta, ¿no? A lo que vos quieras. Así que, bueno, así recordamos entonces en... A Chinechita, que todavía está. Todavía está. Está pronto a cumplir 90 años. Y cerramos con esta gran respuesta de Fellini. Cuando le preguntaron en qué ciudad le gustaría vivir, él respondió en Chinechita, por supuesto. Espectacular. Sí, prácticamente vivía ahí. Gran respuesta. Sí, un lugar mítico. Sí, totalmente. Bueno, eso. Si alguna vez se da una vuelta por allá, yo creo que tiene un lindo gift shop. Sí, tiene un gift shop. Tiene un gift shop y muchas oportunidades de foto. Porque, por ejemplo, alguno de los props de Fellini, de Ocho y Medio, de Ticón, están ahí expuestos. Entonces te sacás foto con lo que se te ocurra. Sí, eso se puede ver en... Por ahora lo podemos ver en foto. Claro. Pero bueno, está. Está para algún momento. Y también doy un ejemplo de que la ayuda estatal sirve, ¿no? Sí. No es una apuesta... No, para nada. Es decir, no es un gasto, es una inversión. Sí. Y además, si lo querés mirar solamente con ojos de economista... Claro, por eso. ...es ganancia, ¿no? Es ganancia pura, ya sea como museo, ya sea para trabajar para tu propia industria o para exportar. Bueno, la verdad que... Sí, cuando muchos de estos púberes se den cuenta que muchas de las personas que adoran, como Mussolini, tenían un proteccionismo y una visión mucho más amplia que es esto en comparación a lo que sucede acá en Argentina, ¿no? En este momento. Sí, increíblemente copian algunas cosas bastante perversas. Algunas cosas sí y algunas cosas no. Y otras que serían más lógicas, las dejan de lado y lo pagamos todos. Exactamente. Eso es una lástima. Bueno, hemos llegado al final de este programa, sí, con esta nota baja, pero nos quedamos con la alegría de que Chinichita nos dio un montón de películas. Que sigue existiendo. Sigue existiendo y, bueno, algún día quizás lo podamos visitar. Le vamos a agradecer al señor Diego González. Un lujo, ¿eh? Un lujo absoluto con sus manos mágicas hoy nos operó. A todos los que nos estuvieron escuchando, acuérdense que nos pueden también seguir por Spotify si se perdió algún programa. Ahí pueden encontrar también una manera de escucharlo o de volver a escucharlo, ¿sí? Muchas gracias, Martín Cataldi. Gracias a vos, José. Y nos reencontramos entonces el próximo jueves acá en Punto Cero a las 20, ¿te parece? Acá, firmes, en vivo. Adiós.